Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es más un tributo que otra cosa. Hace muy poquito, en diciembre del 2022, falleció Archer McLean, que fue un diseñador y desarrollador de videojuegos, y posteriormente escritor, que quedó grabado en la historia grande de los videojuegos, especialmente en 1986, gracias a su juego International Karate para Commodore 64. Así que si les parece, vamos a ver un poquito y hacer un homenaje a la historia de Archer McLean y sus videojuegos. Entre sus primeros juegos se encuentra Dropzone, que salió al mercado en 1984, y es un shooter horizontal que, como pueden ver, está bastante inspirado en lo que fue Defender de Atari. Originalmente este juego fue desarrollado para las computadoras Atari de 8 bits, y luego aportado a otros sistemas como Commodore 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Gear y NES, que es el caso del gameplay que están viendo en este momento. La historia del juego se centra en que en la superficie de la luna de Júpiter I.O., una base científica humana está bajo ataque de unos aliens, y el jugador con un jetpack, que como pueden ver, se puede mover tanto hacia izquierda o hacia derecha, en el plano horizontal y verticalmente, tiene que salir a defender la base con sus lásers. y además tiene que rescatar a los científicos y retornarlos a la base. Pero sería con su próximo juego, en 1985, 86, o depende de qué versión estemos hablando, que Archer alcanzaría el reconocimiento internacional, especialmente con International Karate, que en 1986, con la versión de Commodore 64, y International Karate Plus, o International Karate Plus, de 1987, que alcanzaría la fama internacional como diseñador y desarrollador de videojuegos. El primero, International Karate, fue desarrollado originalmente para Spectrum y Commodore 64, y el segundo, International Karate Plus, para Commodore 64 y Amiga. Estos juegos definieron muchos de los aspectos de los juegos de pelea modernos, que si bien se inspiran fuertemente en The Way of Exploding Fist y Karate Champ, agrega su propio estilo, como por ejemplo, la idea de ir compitiendo alrededor del mundo, algo que después veríamos popularizarse con juegos como Street Fighter. Es interesante que la gente de Karate Champ le terminó haciendo juicio a la distribuidora del juego International Karate, y en primera instancia lo ganó, y pedían que se devuelvan todas las copias que International Karate había vendido, y que se parara la venta de International Karate más, y ese tipo de cosas. Pero después, cuando se apeló a la sentencia, terminaron perdiendo, o sea, ganó la gente que distribuía International Karate, porque los jueces determinaron que no se podía monopolizar un deporte de forma completa, porque los argumentos de International Karate Champ tenían que ver con cómo están vestidos los personajes, los puntos que se asignan por los golpes, que eran bastante estándar si ya se habían visto decenas y decenas de veces en cualquier juego o película o lo que sea de Karate. Así que el juez determinó que no se podía monopolizar a todo lo que tenga que ver con movimientos de Karate, puntos por los golpes y colores de los kimonos le pertenece a Karate Champ. Y de todas maneras, después también estaba The Way of Exploding Fist en el medio, así que si hubieran ganado ese juicio, hubiera habido una cascada de juicios hacia atrás de todos los que habían hecho un juego de Karate previamente. International Karate salió para ZX Spectrum, Amsterdam CPC, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, DOS, Game Boy Color, Game Boy Advance, MSX, para absolutamente todo. Y International Karate Plus salió para Commodore 64, Amsterdam CPC, ZX Spectrum, Atari ST, Amiga, CD32, Game Boy Advance y PlayStation. Yo no sabía que International Karate Más había salido para PlayStation. Increíble. Después de tanta acción y Karate se ve que Archer se cansó un poquito de ir con el Karate alrededor del mundo y tuvo una etapa en donde durante los 90s y hasta principios de los 2000s se dedicó más que nada a juegos de pool y de billar. Desde 1991 con Jimmy's White's Weird World Snooker para la Commodore Amiga y otros sistemas, terminando en 2004, ya 13 años más tarde, con Pool Paradise que salió para Windows, PlayStation 2 y GameCube. Les dejo un poco de gameplay de los juegos de pool y billar que salieron para la Commodore Amiga. Los de los juegos de pool y billar que salió al KERNES, se iba a dar un poco de la que salió al KERNES. Dejo un poco de gameplay de los juegos de pool y de billar que salió al KERNES. Después de la década en la que se dedicó al pool y al billar Archer McLean tuvo un breve paso experimental en 2005 Cuando diseñó el juego Archer McLean Mercury Que es un juego de plataformas y rompecabezas En el que somos como una bola de mercurio para la PSP Un juego muy recordado con cariño por los jugadores que la tuvieron en la PSP Y finalmente, su último trabajo en el ámbito del diseño y desarrollo de videojuegos Fue Speedzone o Whillspin, depende de qué parte del Atlántico estén Que fue un juego de carreras con algunas cositas más Inspirado en Dead Rally, en Rock and Roll Racing, en Micro Machines Y un montón de otros tipos de juegos de la época Que salió en 2009 para Nintendo Wii Además de más de tres décadas en diseño y desarrollo de videojuegos Archer McLean escribió una columna mensual en la revista Retro Gamer Y bueno, este es el pequeño homenaje que quería hacerle Así que descanse en paz Archer McLean Y muchísimas gracias por las décadas de videojuegos Que atravesaron desde la Spectrum Hasta la Nintendo Wii Y absolutamente todo lo que estuvo en el medio Gracias ¡Suscríbete al canal!